¡Mucho! 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 Bueno hermano, te he follado de gratis, ha venido el doble F, el papi, el mister Aron, te voy a follar de gratis. Cuando entres al estudio, te quitan la cami. Me quito la cami, me vas a follar de gratis, te saldrá caro cuando te esperen mis homies. Fuck that, que pasa doble F, para ganarme no hace falta ni un boli. Tus homies, tus primos, el Quesada, el Ortega, el Nacho Argentino. Hombre, las cosas claras, es tu equipo. Calla mamona, ni ellos tres son Laja, Rodri, Mario, Forga. Vale broda, y me queda el eco para ponerte la soga. Muy bien callas, ahora te lo juro loco, te viene una contestada. Laja, Rodri y todos tus panas han triunfado sin un Rodrigo Quesada. Y yo también, por eso ese hijo puta está apostando por mí al cien por cien. Y por ti, ¿quién apuesta? Si tus apuestas, doble, el doble no las ven. ¿Quién apuesta? En mi subasta, el Antic, el Blasis me sobra y me basta. Eso no es real, anda ahora que vengan tus gangstas. Ahora mírame, hijo de puta, mírame, mejor depílate. Ellos te apoyan y a mí también. Soy tu nueva religión del hip hop, ¡admírame! No. Vaya jambo, mi religión del hip hop, este jambo si estoy pensando en comprarme FIFA 24. FIFA 24, cállate hermanico, no estás pensando en eso, estás pensando en transformarte, ser un payaso del circo en otro más. Yo estoy en un tobogán de Barcelona, Córdoba, ese sí es mi equipo. ¿Quiero ser un payaso del circo? Bueno, pero soy un payaso del free. Soy un payaso a que sí, lo siento, raperazo, por hacerte reír. Hermano, la verdad es que eres único. Lo siento, payaso, por no ser cómico. ¿Qué lees cómics o libros? Yo no me libro de esta mierda incógnito. ¡Sí! ¡Fuerte Río! Acá tengo a Mr. Aron. Aquí tengo a doble F en dos. ¡Pasa Mr. Aron! ¡Pase Mr. Aron!